Este final de año, atípicamente la movilidad ha sido caótica. Habitualmente, en fechas como estas, era oportuno levantar la medida del pico y placa porque transitar por Bogotá era mucho más fácil. Realmente, de esos días, la ciudad era la soñada. Pero esta vez, no fue así. La verdad, no, está lo mismo. Antes hay más congestión en las horas de la tarde. Tenaz, tenaz, la movilidad está tenaz. Por todo lado, estrelladas, trancones, cruces mal, por todo lado. Para nada, esto sigue igual. Inclusive, en ocasiones, en la tarde es peor que cuando no había el pico y placa. O sea, esto está tremendo. Para el distrito, la explicación está en que, pese a que salieron un poco más de 200 mil vehículos, otra cifra similar ingresó. Lo que vemos en las estadísticas del fin de semana es que entraron casi 200 mil vehículos, salieron 250 mil, 300 mil, entraron 200 mil vehículos. Y aunque sí se han presentado trancones en varios puntos de la ciudad, hay quienes consideran que la movilidad ha mejorado considerablemente. Hasta la presente ha estado mejor que en días anteriores. Me ha parecido bien, ha estado... no había mucho tráfico. El caso es que por ahora la Secretaría de Movilidad estudia si es mejor volver a aplicar la restricción antes del 10 de enero. Mientras tanto, se espera que este fin de semana salgan más carros de los que están llegando a la capital. La Secretaría de Movilidad